En Magallanes nací y soy curiosa de cachorrita. Por cada rincón de Chile iré a la visita. Lugares hermosos, personas geniales y comida rica. Todo estoy en las Ferreaventuras de Mija. ¡Al fin! ¡Pensé que jamás vería un huemul! Siempre he querido preguntarles algo muy curioso. ¡Qué difícil es ver uno! ¡Incluso en la Reserva Nacional los Huemules del Niblinto! ¡Pero este lugar está lleno de amiguitos! ¡Seguro alguno podrá ayudarme! ¡Vamos! Me enteré de algo triste. Hay animales que están en peligro de desaparecer. ¡Pero por suerte existen lugares como este! Aquí los protegen de malvados cazadores, de la contaminación y de quedarse sin casa. Desde pudúes, carpinteros y monitos del monte, hasta hermosas plantas como el copihue y el maitén. ¡Bien! ¡Seguiré tus indicaciones! ¡Sí! ¡Le mandaré tus saludos al huemul! ¡Ni siquiera los amiguitos que viven aquí ven al huemul muy seguido! ¡Hay solo doce en la Reserva! ¡Es muy importante cuidarlos! ¡Oh! ¡Lo logré, amigos! ¡Es hermoso! Debo acercarme con mucho cuidado. ¡Es muy importante no molestarlos! ¡Lo tengo! ¡Ja! ¡Hola, huemul! ¡Soy una gran fan! Siempre he querido preguntarte ¿qué se siente ser el famoso animal de nuestro escudo nacional? ¡Guau! ¡Nunca lo imaginé! Bueno, amigos, yo tendré una larga conversación. ¡Nos vemos! Y cuéntame, ¿qué se siente ser un huemul?